Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. 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 a los adolescentes y de los niños, incluso, con los sonidos más simplificados y manipulados por ordenador y respondiendo a cálculos algorítmicos, como todos sabemos ya, es decir, por ahí también hay un proceso de intoxicación a través del sonido que también requiere cuidado, igual que el cuidado de la naturaleza, las palabras y los sonidos musicales requieren cuidado. A riesgo de salirte de la mainstream y de quedarte fuera del mercado, pero es el riesgo, repito, que corren desde hace mucho tiempo los poetas, los músicos clásicos, los músicos contemporáneos, la gente de las artes escénicas, la gente de las artes plásticas. Si ahora los roqueros nos transformamos en selecta minoría, pues es un gran honor el convertirse en eso finalmente. Así que estamos muy contentos de ese proceso. Libertad, eso decíamos. Es una organización de libertad, decir no, no quiero ganar dinero. No, sería tonto decir eso, perdonad, no quiero decir bobadas en una rueda de prensa seria, pero sí que a todos necesitamos pasta. Pero saber que en un momento dado podemos tener la libertad de decir no, quiero poder elegir cómo quiero ganarla. No quiero hacer anuncios, por ejemplo, ¿no? O no quiero hacer talent show, no quiero hacer de coach. Quiero ver si me puedo ganar la vida centrándome en esto. Todos tenemos la libertad de hacer ese ejercicio. Y si un día hay que sacar a la familia adelante, oye, pues sí. A veces hay que ceder un poquito en la lucha por la libertad. Lo decía Dylan, ¿no? You have to serve somebody. Siempre tienes que servir a alguien, sea el Dios o el diablo. Pero bueno, yo no siempre estoy de acuerdo con Dylan. A veces me da algunos sustos en los atascos porque no llevo a coger el vuelo. Sí, sí. A ver, en las comunidades en las que la dependencia del input o del ingreso económico proveniente del turismo es tan importante, el equilibrio es muy difícil y no se puede frivolizar con estas cosas. La gente necesita trabajo y la gente necesita llevar dinero a casa. Y hay tantas cosas en la isla que dependen del turismo que no se te ve ni se puede frivolizar con esto. Pero es bueno que, en fin, si le permitís a un foraster el compartir con vosotros impresiones, pues sí, puedo compartir algunas. Desde que a unos centenares de metros de mi casa se abrió la autopista hasta hoy, pues las cuestiones. Pero claro, la gente necesita poder ir en un tiempo razonable de una parte a otra de la isla. Es que es así, ¿no? Y lo que sí es sorprendente es el ritmo de, por ejemplo, el crecimiento de, por ejemplo, en el tráfico, en los últimos años se ha notado de una manera violenta. En los trayectos, por ejemplo, del centro de la isla hacia el aeropuerto y todo esto, o hacia la ciudad, a ciertas horas hay que hacer cálculos como en Madrid. Con previsiones de hora y media, dos horas. Como en Madrid. Cosa que resulta, pues claro, sorprendente tratándose de Mallorca, ¿no? Es decir, y no claro, evidentemente para nadie es agradable. Pero, en fin, seguro que los especialistas de estos asuntos tienen un problema serio en las manos y los que no entendemos no nos vamos a meter en ello. Simplemente comentarlo. Otras cosas, pues sí, Santa María era un pueblecito tranquilo que estaba a 15 minutos de la capital y a 20 del aeropuerto, o incluso menos 18, o si no había mucho. Y ahora hay que salir, yo vivo en las afueras y hay que ir a la compra, es mejor ir andando porque es imposible aparcar. Es decir, esos pueblos se han transformado ya en pequeñas ciudades dormitorios, como ocurre en las grandes ciudades y tal. Esto, yo creo que incluso estos temas, el tráfico y tal, quizás sea un problema menor comparado con otras cosas. Que a mí me parece que importan más. Por ejemplo, la preservación del entorno natural. Es decir, el equilibrio razonable entre la infraestructura hostelera y la infraestructura de servicios que conlleva y la preservación de un entorno como la isla de Mallorca, que tiene una importancia, pues, tanto a nivel de costa como a nivel de la serra, pues, una importancia muy grande. Entonces, que a veces le duele a uno el corazón el tratar de acceder a una playa en julio y agosto y ver cómo está la arena y cómo está el agua y tal, y cómo está de gentío y que, bueno, que no están las cosas como eran antes. Pero es que nada está como era antes. Supongo que lo razonable es tomar nota de ello y tomar medidas para paliar el deterioro de los entornos, sobre todo del mar. Y de la tierra también, de la tierra adentro, de la tierra firme. También, igual, hay que… Yo creo que se conserva mejor, que la agresión mayor se nota en las costas. No sé si estaréis de acuerdo. Pero desde el punto de vista de un forastero, donde se ve más presión y hace más daño a la vista de los sentidos, es la costa. Pero, claro, tampoco podemos pretender los que venimos de Madrid o de Barcelona. El que nos… ¡Ay, no! Mantenednos Mallorca toda delicadita, pura y limpia y tal y igual que para cuando llevemos nosotros, ¿no? Sería absurdo. Tenemos que compartir, los que queremos vivir aquí parte del tiempo con vosotros, pues tenemos que compartir los problemas y ser cautos con ellos. Y estar pendientes de las soluciones razonables. Si me permitís un pequeño inciso, a raíz de lo que justo ha hablado ahora Santiago, antes se me olvidó decir una cosa muy importante. Y es que… No, 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 no te vayas. Es que es a raíz, es a raíz justamente de lo que acabas de decir y del entorno natural y de cuidar las costas y de todo lo que está pasando. Nosotros ya sabéis que estamos intentando hacer los deberes bien y ser mejores personas, mejores humanos. Y como la música es una gran herramienta, un poquito de lo que hacemos con la música, de lo que se recauda, hay un retorno al entorno natural. En este ciclo de conciertos de este año, y especialmente este como los demás, sabéis que las entradas son precios muy asequibles. ¿Por qué? Pero hay un retorno porque de cada entrada de estos 10 euros, un euro va para un proyecto fabuloso que es de regeneración de los bosques marinos y muy en concreto de la bahía de Formentor, que es parte marina de lo que es Serra de Tramontana. Hemos decidido no hacerlo ni algo grande ni algo que se desvíe de tal, sino algo muy concreto, porque queremos que se note. Creemos que justamente, entonces vamos a este bosque, os hemos elegido esta vez, porque hemos conocido a una asociación que es Arrels Marines. Arrels Marines están basados en Poyensa, pero también hay una ONG que se llama Med Gardens, que hacen todos estos procesos de biólogos marinos. Entonces, hay un pequeño retorno y cuando toda la gente que paga ese concierto va a estar contribuyendo a que cuando vayamos a Formentor y digamos qué maravilla, ese bosque marino que nos da vida, oxígeno y todo, pues a devolverle un poco de lo que le hemos quitado, porque somos nosotros mismos los que hemos contribuido a lo que pasa ahora. Entonces, quería decir esto porque es importante. Claro que es importante saberlo. No se siente agradecido por ello. Venga, más. ¿Está todo bien? Bueno, muchas gracias y si venís al concierto espero que lo paséis bien. Gracias. 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 Gracias.